En las semanas recientes el Banco de México ha estado en boca de muchos. Creo que todos hemos oído hablar de él, pero no sabemos a ciencia cierta qué es y para qué sirve. Así que en esta ocasión comunicativos vamos a aclararlo. Recuerden que para opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Para entender qué es el Banco de México hay que decir, para empezar, que el banjico, como también se le conoce, es un banco central. Veamos, los bancos centrales existen en casi todos los países del mundo y son entidades que poseen la facultad exclusiva de emitir la moneda de esa nación. Esta moneda es por lo tanto la unidad de valor y medida, así como el principal medio de cambio de las sociedades. Por lo tanto, si vamos a movernos cotidianamente con esa moneda, lo importante es que sea confiable. El Banco de México emite la moneda nacional y para ello tiene la casa de moneda. Es en pocas palabras donde se fabrica el dinero que usamos todos los días. Pero veamos la definición concreta que nos da la propia institución. El Banco de México es el banco central del país, provee la moneda nacional y tiene el objetivo prioritario establecido en la Constitución de preservar su valor. Además promueve el sano desarrollo de los sistemas financieros y de pagos. Esto quiere decir que el Banco de México no sólo se dedica a fabricar nuestro dinero, sino que desarrolla políticas y estrategias para que éste no pierda su valor. Porque los mexicanos ya sabemos qué pasa si nuestro dinero pierde su valor. Tenemos historia al respecto. Por supuesto, también establece las condiciones para que los sistemas financieros y de pagos se desarrollen correctamente. Esto incluye a los bancos y demás instituciones financieras. En este punto es muy importante mencionar que el Banco de México es una institución autónoma del gobierno. Fue el 1 de abril de 1994 que quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía del Banco de México. Esto lo podemos encontrar en el artículo 28 constitucional. La autonomía consiste en que el Banco de México no puede ser obligado a prestar dinero al gobierno federal. También consiste en que opera con independencia presupuestal y de gastos, o sea, que tampoco recibe dinero del gobierno. Él mismo determina sus políticas e instrumentos para alcanzar su objetivo prioritario de mantener la estabilidad de precios, así como para realizar sus otras funciones. Por esta razón el titular del Banco de México tiene el nombramiento de gobernador y es designado por el presidente de la República con la aprobación del Senado de la República. Este dura seis años en su cargo. También se integra una junta de gobierno compuesta por cinco miembros. Ahora esta autonomía va acompañada de la responsabilidad de que el Banco de México sea transparente con sus operaciones, así que tiene un sistema sólido de transparencia y rendición de cuentas, mediante el envío de informes al Congreso, la publicación de reportes periódicos y la divulgación de información oportuna, especialmente en su página web. Pero la cosa no es así de sencilla. Toda su información está sometida a revisión y auditorías por parte de organismos externos que revisan la veracidad de dicha información. El Banco de México también opera con las reservas internacionales, que se mencionan frecuentemente y vamos a ver qué son. Las reservas internacionales son inversiones altamente líquidas del Banco de México en moneda extranjera. Estas inversiones provienen de divisas obtenidas en su mayoría de petróleos mexicanos, Pemex, que por ley debe venderlas al Banco de México a cambio de su equivalente en moneda nacional. Esto quiere decir que lo que Pemex gane en moneda extranjera esta se le da al Banco de México y este se lo devuelve en pesos mexicanos. Aquí Pemex no se queda sin dinero, simplemente lo convierte en moneda nacional. Las reservas internacionales sirven como indicador de que la economía es capaz de cumplir con sus compromisos en moneda extranjera, lo que brinda certidumbre a sus acreedores y contribuye a que el país tenga acceso a recursos con mejores condiciones. Esto es, que México sea un buen sujeto de crédito y financiamiento. Tengo que hacer énfasis en esto. La Constitución prohíbe de manera expresa que el Banco de México le preste dinero al gobierno federal. Esto hace que el gobierno no se endeude internamente y tampoco debilite la economía. Tampoco puede el gobierno ordenarle al Banco de México que se ponga a imprimir billetes o a fabricar monedas para sacar adelante sus deudas y pagos. Esto crearía una enorme crisis inflacionaria como ya ocurrió en el pasado antes de que el Banxico fuera autónomo. Recordemos las inflaciones de los gobiernos de López Portillo y Miguel de la Madrid antes del supuesto periodo neoliberal y de Carlos Salinas de Gortari inicio de dicho supuesto periodo. El Banco de México puede tener ganancias y pérdidas, como cualquier banco, a lo largo de su ejercicio. Como no tiene fines de lucro, después de constituir las reservas está obligado a entregar al gobierno federal el importe de su remanente de operación, si es que lo hay por supuesto. Es decir, que el Banco de México está obligado a entregar al gobierno las ganancias que haya obtenido. Claro, estas ganancias se calculan después de que haya cubierto otros pendientes como el pago de la deuda y el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, o sea, el dinero que se necesita tener para seguir manteniendo estable a la economía. Y es aquí donde hay un gran debate entre el presidente López Obrador y el Banco de México. Ahora les explico. Resulta que el 23 de abril de 2021 el Banco de México informó que en el ejercicio fiscal de 2020 no se registró una utilidad suficiente, es decir ganancia, para poder transferir un remanente de operación al gobierno federal. López Obrador había hecho un cálculo en el que pensaba que recibiría unos 300 mil millones de pesos, pero no, no hubo remanentes. Las causas para esto fueron varias, entre ellas la fluctuación del peso frente al dólar. Recordemos que en 2020 el dólar alcanzó una cotización de hasta 25 pesos y el Banco de México tuvo que intervenir para estabilizar la moneda. La guerra de precios también tuvo que ver del petróleo a nivel mundial y desde luego la pandemia. Así que el 19 de mayo López Obrador criticó duramente al Banco de México por esta situación. Hasta acusó, como es su costumbre, de que había ciertas intenciones para que el Banxico no le entregara esos remanentes. Dijo que su gobernador actual, Alejandro Díaz de León Carrillo, pertenece a grupos relacionados con anteriores gobernantes y por ello posiblemente obedece a esos intereses. Hasta aseguró que en anteriores administraciones sí se habían entregado remanentes y que era muy sospechoso que en esta ocasión no. Incluso reclamó al Banco de México para que diera una explicación clara de la situación. Mientras que ahora se propone una auditoría externa para verificar toda la información. Por lo mismo López Obrador comentó que no propondrá al actual gobernador del Banco de México para un nuevo periodo. Recordemos que el periodo se termina el 31 de diciembre de este año 2021. Y en consecuencia propondrá a alguien con una dimensión social, así lo dijo, y más acorde con la economía moral que propone. Por cierto, si quieren ver un análisis serio y profundo de lo que se supone que es la economía moral del presidente vean este video, que no es nuestro, pero es muy interesante. ¿Es verdad lo que dice el presidente? ¿Siempre ha habido remanentes? No. Veamos. Desde la proclamación de su autonomía en 1994 el Banco de México ha entregado remanentes sólo en diez ocasiones. Cabe enfatizar que no es su obligación generar esas ganancias. No va por ahí. Sus funciones son otras. Ya las vimos. Pero bueno, revisemos los años. 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2008, 2014, 2015 y 2016. Justamente en 2017 fue la última vez que entraron al gobierno federal remanentes por el ejercicio del año anterior, 2016. Apenas después de grabar este video el presidente anunció que propondrá como el próximo gobernador del Banco de México a Arturo Herrera, quien hasta hace unos días era secretario de Hacienda. En su lugar queda el economista Rogelio Ramírez de Lau. Arturo Herrera no le ha puesto ni un pero a la política financiera de López Obrador y se sabe que es absolutamente sumiso a sus órdenes, aunque algunas de estas atenten contra la economía del país. El problema que se ve en esta situación es que al tener una persona tan cercana al gobierno pone en peligro la autonomía del Banco de México. El presidente necesita dinero, mucho dinero, y busca por todos lados la manera para obtenerlo. Y si es metiendo mano en la economía, bueno, está dispuesto a hacerlo. Ya sabemos lo que implica que el gobierno meta mano en la economía del país. Ya vivimos las crisis del pasado, cuando el presidente decía qué valía y cuánto valía. Ya sufrimos esas consecuencias. Ojalá que en esta ocasión no se vulnere la autonomía de otra institución más. El objetivo no es ayudar al país, sino sacar el dinero de donde se pueda. ¿Qué opinan Comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.